Frente a la situación política social que tiene nuestro país, nuestra consigna para esta jornada de lucha que se avecina es fortaleciendo la unidad por la defensa de nuestros derechos. Nosotros consideramos que es necesario hacer denuncia fehaciente frente a la situación de los no llegados a los 100 días del gobierno actual, del señor Laurentino Cortizo, y a pesar de eso una serie de medidas desenfrenadas, diríamos nosotros, de imposiciones de leyes, normas, decretos y pretensiones contra los intereses del pueblo panameño. Esto fue anunciado durante la campaña por Frena de eso, de que este gobierno era la continuidad de todas las políticas de los gobiernos anteriores en beneficio de los intereses de los sectores empresariales y en beneficio de las transnacionales y los intereses de los Estados Unidos. Esto queda demostrado con las recientes pretensiones, uno, de aprobar a tambor batiente las asociaciones públicos privadas, que no es más que la continuidad de las privatizaciones de los servicios básicos de la población y en esta oportunidad disfrazarlos de asociaciones con un marco jurídico que permite de que los fondos del Estado, los fondos del pueblo panameño, sean utilizados por la empresa privada, supuestamente para dar servicio, pero a la vez obtener grandes ganancias y no responderle a nadie más que a sus socios que están en el gobierno. Además, eso nosotros lo consideramos que es preocupante, altamente preocupante y delicado, la famosa estrella, que así lo llamó el señor Nito Cortizo durante su campaña, que lo iba a hacer para él la educación pública. Bueno, esto queda totalmente demostrado que no es así y que la intención es al contrario, es acabar con las aspiraciones de formación, de aprendizaje y de desarrollo de nuestra juventud, recortando el presupuesto a más de 40 millones de dólares en las instituciones de educación superior pública, en las universidades. Ha sido recortado el presupuesto de manera oficial y ahora sale, producto de la protesta, decir que van a reconsiderar esta situación, pero que habría que buscar de dónde recortar para poder equiparar un poco este presupuesto. Eso no se ha materializado y vemos muy difícil de que se cumpla esto y además de eso, el riesgo de que lesione entonces otras, o siga lesionando otros intereses como la salud y la vivienda, entre otras necesidades inmediatas del pueblo panameño. Entonces, frente a eso también lo acompañan de esa serie de medidas los recientes nombramientos que hace el gobierno de Nito Cortizo en la Contraloría, en el Seguro Social, en la ACP, en el INADE, que no son más que socios, pero figuras altamente cuestionadas por la sociedad, entre eso el señor de la Caja de Seguro Social, que no le ha importado al gobierno de Nito Cortizo y a sus socios en la Asamblea, nombrar a este señor, lesionando obviamente los intereses de la seguridad social y pública de Panamá. El nombramiento de un miembro más de su partido, que se ha hecho pasar por independiente en la Contraloría, altamente cuestionado también por haber ocupado otros cargos en tribunal electoral y siempre precisamente nombrado en periodos del PRD. Entonces, esto deja ver que las intenciones de ellos no es resolver los problemas, es resolver los problemas de sus socios, de sus amigos, de sus familiares, con nombramiento como la hija de la señora Balvina Herrera, entre otros, de permitir que muchos se suban el salario sin justificación alguna, como el caso del alcalde de Colón, de ahora hablar de la necesidad, consideran ello, de nombrar gente en instituciones públicas, en cargos públicos, sin tener un título universitario, una preparación académica óptima o necesaria para desarrollar este tipo de cargos, obviamente como un reflejo del desespero por nombrar mucha gente que ha sido activista, socio y compañero de trabajo del PRD en cargos públicos. Una de las situaciones más absurdas que se ha visto publicada por este gobierno desde la Presidencia de la República y que obviamente ha recibido el rechazo de toda la población y de los sectores, obviamente, académicos, porque nosotros, como organización de lucha social, consideramos que es grave que gran parte de la población no haya accedido a la preparación académica, que la educación esté en la situación que está. Pero eso no justifica que ahora se pretenda nombrar personas sin ningún tipo de preparación académica, aludiendo que tienen una práctica, en vez de resolver el problema fundamental, que es permitir a que la población tenga esa preparación académica para poder dirigir los destinos de esta patria. Entonces, es contradictorio con toda la campaña política electoral que hizo el señor Laurentino Cortizo, el hecho que a menos de 100 días de su gobierno esté pasando todo esto en nuestro país, que haya pretensión de penalizar la lucha por el derecho a vivienda de la población, tratando de llevar a la práctica una ley que ya fue declarada inconstitucional en el periodo de Martinelli, que es la ley en que plantea el señor Hernán Delgado, por situación personal, el terrateniente Hernán Delgado del sector de Chepo, ahora plantea y la Asamblea vaya a cometer el exabruto ilegal de poder legalizar una aprehensión o una detención a una persona que está reclamando un derecho que el Estado no ha podido brindárselo o respetárselo. También el aceleramiento con las APP, las pretendidas reformas constitucionales sin consulta, utilizando un aparato que fue creado por el PRD, que es la Concertación Nacional, desconociendo que aquí el pueblo es el soberano. Y si alguien tiene que llamar a una Asamblea Constituyente que sea originaria, tiene que ser el pueblo, a través de sus organizaciones, para refundar la patria con una nueva constitución. No es un grupo desnotable, no es una concertación nacional, y mucho menos una Asamblea que está podrida en corrupción, cuestionadamente cuestionada, con unos supuestos independientes que han llegado a hacerle el juego a los partidos tradicionales. Entonces, frente a eso, nosotros llamamos a la unidad del pueblo, a la organización y a materializar los acuerdos del 24 de agosto en el Encuentro Nacional por la Constituyente Originaria, partiendo de las acciones que ya han desarrollado los compañeros de Suntras en el volanteo, los piqueteos en la calle, componiéndonos a esta serie de medidas. Y el día 12 de esta semana, de septiembre, el volanteo nacional que se está convocando para las 4 de la tarde, a nivel nacional, en distintos puntos, las distintas organizaciones de las cuales frena eso, también hace parte la Coordinadora de Movimientos Populares, y la marcha que tiene el Movimiento Comunal Nacional Federico Britton, que debe partir del Parque Porra 3 de la tarde, el día 12 de septiembre. Y de igual manera, convocamos, desde ya estamos llamando a la Gran Movilización Nacional, el día 19 de septiembre, partiendo del Parque Porra a la Asamblea Nacional, donde se le va a manifestar, concretamente, a la Asamblea de Diputados, que retire el paquete de reformas constitucionales del debate, que retire las asociaciones públicas privadas y que depongan sus intenciones de seguir lesionando los intereses del pueblo. Que el pueblo es el soberano único, legítimo, para ejercer el poder a través de una Asamblea Constituyente originaria, porque la patria así lo demanda en este momento. 12 de septiembre, volanteo nacional, marcha del Mocona FB, 19 de septiembre, gran marcha nacional contra las reformas constitucionales, contra las medidas antipopulares, partiendo 4 de la tarde, Parque Porra, Asamblea Nacional de Diputados. Muchas gracias. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Sin luchas no hay victoria. Sin luchas no hay victoria. La pelea es periando. La pelea es periando. Frenadeso Noticias.